Yo quiero manifestar que en el tema del Fondo Indígena hay personas que han mal utilizado nuestros recursos económicos de los pueblos indígenas. Desde el momento que dan el golpe al ACIDOT y deja de funcionar las escuelas del proyecto, del ACIDOT, porque ahí se hacían los proyectos a diseño final, se... bueno, todo un complemento de cómo se tenían que hacer las cotizaciones. Había un aprendizaje mucho más avanzado que las demás organizaciones. Pero es una lástima, una pena que lo que cuesta construir bastante con tanto esfuerzo haya entrado en un enriedo político y de corrupción. Aquí quienes tienen que ver exactamente... El monto recaudado por el 5% del IDH para pueblos indígenas en 10 años, 2005 a 2014, alcanza a 4.290 millones de bolivianos, equivalente a 616.3 millones de dólares, el 5% del IDH para los pueblos indígenas. Quiero... simplemente... me he tomado el trabajo de marcar algunas cosas que después vamos a ir desarrollando más, que es terrible. Fortalecimiento orgánico, 100% político. ¿Sí? Fortalecimiento... ¿Ya, José? Dale. Fortalecimiento orgánico. 100% político, 888.770 bolivianos. Fortalecimiento organizativo, un millón de bolivianos. ¿Alguien puede entender esto? Fortalecimiento orgánico, 888.770. Fortalecimiento... perdón, no, no, no. ¿Sí? Fortalecimiento... perdón, no, 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 no. Cría de ganado bovino doble propósito, 888.770. Fortalecimiento orgánico, un millón de bolivianos. Y fortalecimiento organizativo, 4.136.000. Aquí está. Aquí me equivoqué. Un millón del fortalecimiento orgánico, o sea, político, institucional. Y 4 millones para el procedimiento organizativo. Vamos a otro. Elaboración y seguimiento de proyectos, formación y capacitación de líderes, Federación Departamento de Cochabamba, 973.000 bolivianos. Elaboración y seguimiento de proyectos, formación y capacitación de líderes, Federación Departamental del Beni, 973.000. Y uno se pregunta, y uno se pregunta, sin faltarle el respeto al Beni, ¿el mismo tamaño tiene la Federación Departamental de Cochabamba que la del Beni? Porque reparten la misma plata, seguramente, para que nadie se quede, para que nadie se quede ofendido por la situación. Lo mismo, en Santa Cruz, 977.000. Pando, 973.000, quiero decir. Los cuatro. Seguimiento de proyectos, o sea, elaboración y seguimiento de proyectos, formación y capacitación de líderes. Vamos a seguir. De la plata, que es intangible. Les tomaron, o les van a tomar declaraciones, ¿qué van a hacer? Formación de, proyecto de formación de líderes, Federación Única de Centrales Unidas de Sinaota, 455.750. ¿Me avisas si ya vamos a terminar porque lo veo el foco rojo? Ah, bueno, gracias. Centro de restitución, escuchen, esta es de película. Centro de restitución de saberes ancestrales, Punkurani, 998.600 bolivianos. ¿Cómo me dices un centro de restitución de saberes ancestrales? ¿Les tomaste examen, hiciste alguna cosa de esas? ¿Te tiraste 998.600 bolivianos en la restitución de saberes ancestrales? Vamos a ver otro. Menos mal que aquí, proyecto de medicina cósmica tradicional, cósmica tradicional, cero. Por eso lo marqué así, pues me llamó la atención. Mirá esto, proyecto de fortalecimiento a las mujeres de los años, marca el Collasullo en la formulación de políticas públicas y elaboración de programas y proyectos orientados a la revalorización de los saberes y conocimientos ancestrales. 1.959.000 bolivianos y el proyecto de fortalecimiento a la producción ecológica de los cultivos de trigo y tarwis, 840.000. ¿Guarda relación acaso el fortalecimiento de la producción ecológica de los proyectos de trigo y tarwis con la revalorización de los saberes y conocimientos ancestrales? Porque es el doble, más del doble lo que están adjudicando. Háganme el favor. Han tirado la plata como les han cantado los huevos. Centro de Capacitación Intercultural, 4 Cañadas, Federación de Comunidades Interculturales y Productores Agropecuarias de 4 Cañadas. Capacitación intercultural. Capacitación intercultural. ¿Cómo se mide eso? Su beneficio. 997.547. Centro de Capacitación para las Comunidades Interculturales de la Federación Villamonte, Federación de Comunidades Interculturales del Chaco Boliviano, 985.653,48. Y yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Cuál es más grande? ¿Qué fue lo que hicieron para que el precio sea diferente? Si en otros casos el precio ha sido el mismo y el monto ha sido el mismo en cuatro departamentos diferentes. Y tengo más. Me tomé el trabajo de mirarlo todo. Construcción centro de restitución de sabeles ancestrales, Marca Lagunilla, 950.000. Construcción del centro de restitución en Sorocachi, Departamento Oruro, el otro también es de Oruro, el uno 950.000 y el otro 721.000. Habrá que ver ahora, constatar de que efectivamente están construidos los centros. Formación de líderes ecológicos, 992.000. Formación de líderes para los suyos, Marca Ailius y Comunidades Originarias, Simaco, Provincia, Ingabi, 922.727. ¿Qué les enseñan? ¿Qué les enseñan? ¿De qué manera los forman? ¿Cuántos son o traen un científico de saberes ancestrales que no sé cómo se lo evalúa? ¿Y cuáles son los saberes ancestrales como para a cuántos están formando? Esta es la construcción del modelo y del mito político, no es otra cosa. Fortalecimiento orgánico de Simaco para responder al proceso de cambio, aquí está. Fortalecimiento orgánico de Simaco para responder al proceso de cambio, 248.715. Fortalecimiento organizativo para la Comisión Política de la Confederación Sindical Única, 859.980. Fortalecimiento y conocimiento de pueblos indígenas sobre la Constitución Política del Estado, tierra y territorio, educación intercultural y autonomía para la SESUD-CV, 999.950. Un millón de bolivianos en enseñarle a la gente la Constitución y además adoctrinarlos en el mito ideológico del modelo, viejo. Proyecto Centro de Fortalecimiento para Organizaciones Sociales en Caraccha, Pasta, Uncia, 558.649.11. La verdad que no se quedaron cortos en la gastadera de plata y a todo el mundo le repartieron lo que pudieron. Proyecto de Fortalecimiento Organizativo de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Fortalecimiento Organizativo en José María Linares, SUD-CV, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Potosí, 859.980. El mismo para la Especial Única Campesinos de la Asunta, esto ya es La Paz, 859.980. Vamos siguiendo. Estos toditos son iguales. Proyecto de Fortalecimiento Organizativo de la Central Única de Trabajadores Originarios Quechua de la Provincia Tomina, primera sección de Chuquisaca, segunda sección de Chuquisaca, de la Provincia Sudáñez, primera sección, departamento de Chuquisaca, provincia sudáñez, segunda de... A toditos estos 763.930. Proyecto de Fortalecimiento Organizativo para la Comisión Orgánica, 859.980. Proyecto de Sindical del Municipio de Tomina, 637.000. Fortalecimiento Sindical Formando Líderes en la Provincia Cercado de Tarija, 934.096 bolivianos. Seguramente les estaban enseñando cómo gastarse la plata, la plata que les corresponde. Hay proyectos interesantes que habría que ver si se cumplieron. Proyecto de Investigación Acción con Jóvenes Líderes y Liderezas Campesinos Indígenas Originarios de la Promoción, Control Social y Defensa del Territorio, Economía Comunitaria y Derechos Políticos, 859.980. Señores, así se rifa la plata el gobierno. Evo Morales primero sale a decir, hay algunos compañeros que están socapando, lo dijo el año 2013. Y después sale con otras cosas. Señores, la corrupción en este gobierno es no solamente imparable, sino que donde la mirá, la pillá. Vaya uno a saber si no llegó ya allá arriba. Y si alguien no va a decir, me someto al procedimiento abreviado. ¿Corte? Dale. Dale.